¡Hola a todos los que estén muy bien! Bienvenidos al capítulo número 54 de Ni No Kuni, la era de la bruja blanca. Y bueno chicos, estamos acá, justo en donde nos lo dejamos. Lo último que hicimos fue hablar con un ratoncito y resulta que el ratoncito es que además de robarnos el leño sagrado, es el alma gemela de Phil, el mejor amigo de Oliver. Así que vamos a usar Portal para volver a Motorville y buscarlo. Y bueno, es Philip o Phil, ya no me acuerdo, creo que es Phil. ¡Oh! ¡Había un cofre aquí! ¡No lo abrí! Lo vi después, diablos. Bueno, luego lo busco. Creo que hay un cofre, ¿no? ¡Obimol! Vamos a ver por cierto el mapa. ¡Ay! ¡Me atropellan! Mentira. Ok, bueno, Phil está por aquí. Y por acá. Por aquí. Ok, ajá. Ahí está. Viene una batalla. Así que vamos a poder rescatarnos para... Phil, se llama Phil. Ah, eres tú. ¿Has venido a vengarte? ¿A vengarme? ¿Vengarme de qué? Yo solo quería construir mi propio coche. Un bolido más rápido y elegante que ninguno. Claro que sí, Philip. Era lo que los dos queríamos. Pero mi sueño... Mi sueño mató a alguien. Pues... Mató a tu madre. No digas eso, Philip. Ni lo pienses. No fue culpa tuya. Holly, no quiero preocuparte. Pero veo algo raro en la mirada de tu amigo. Pesadilla de Philip. Un ser carente de ambición. Ok, bueno, chicos. Vamos a luchar contra esta pesadilla. Pero antes, vamos a... En lugar de usar a nuestro... Únimo estrella. Vamos a usar acá rápidamente... ¿Dónde está? Invocar para que vean de qué se trata. Podemos usar aquí a los enemigos cercanos. Sin perdón. Bueno, básicamente invoca a los guardianes que ya hemos visto. Gastan muchas... Muchos PM, pero valen la pena. Estos son todos los enemigos. Vamos a usar... El primero. Pero... Me está mal. Veamos. Uh, miren. El primer guardián que enfrentamos. Vale, que está más o menos. Ok, ahora sí. Vamos a usar ataque total. Uy, cuidado. Mentira. Defensa, defensa. Defensa, por si acaso. Ok, ahora sí. Ataque. Eso es. Toma. Le quitamos demasiada vida. Vieron. Le quito lo mismo que el drive. Vocación. Con ataques normales. Efe por la pesadilla. Cuidado. Va a usar... Un ataque lluvia de terror. Defensa. Dime que los otros se defendieron. Porque si no... En fin. No, no se defendieron. Porque son tontos. Les dije que se defendieran. Bueno, vamos a usar cascote. Toma. Uh, le quité 400 por cascote. Perdón, ¿cómo? A ver, rompe tímpanos. Dos tremitos. 340. Anda, toma. A ver, disemple por acá. Uy, cuidado. Defensa. No, mentira, mentira. No, no quería sacar. A mí, tú. Defensa. Bueno, no sé qué hizo. Pero, ok. Ataca. Toma. Toma. Bueno, ya no le faltó nada para morir. Un poquito más. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, eso estuvo divertido. Ok, ganamos acá. Algunos puntos de experiencia y suben el nivel por aquí. Píscara. Mito. Francio. Gonzalo. Jairo. Y aprendió basilisco. Ok, bien. Dragurio. Tutu. Interesante. Phil. Phil. Gua. Todo por mi culpa. Válgame. El pobre chico sigue descorazonado. Phil. Seguro que me odia, Sully. Ya no quiere ser mi amigo, ¿verdad? No, eso no es verdad. Me tenía que haber pasado a mí. Yo debería haber ido en ese coche. Y yo me tendría que haber caído al río. Así tu madre no habría tenido que salvarte. Y ahora estaría viva. No puedes decir esas cosas, Phil. No van a cambiar nada. ¿En qué estarías pensando construir un coche? Si no hubiese montado ese maldito trasto, nada de esto habría pasado. Phil, mi madre no hubiese querido esto. A ella no le habría gustado verte así. Estábamos intentando hacer nuestro sueño realidad. Queríamos montar el mejor coche del mundo, ¿te acuerdas? ¿Nuestro sueño? Bah, ya ves de lo que nos ha servido. Pero, ¿no has oído lo que he dicho? Tu madre ha muerto por culpa de nuestros estúpidos sueños. ¿Y ahora qué hago? ¿Construyo otro coche? ¿Para qué? ¿Para volver a estropearlo todo? ¿Para volver a...? No, no puedo. Escúchame, Phil. Mi madre nunca hubiera querido que dejásemos de luchar por nuestros sueños. De eso estoy seguro. ¿Te acuerdas de cuando nos colábamos en la fábrica de coches? ¿Te acuerdas de aquel señor tan simpático, el ingeniero? Él nos enseñó un montón de cosas acerca de los coches y le prometimos que crearíamos el mejor coche que hubiese recorrido las calles de Motorville. Sí, mi madre siempre decía que... No, pensábamos en otra cosa que no fueran coches. Pero cuando nos oía hablar acerca de nuestro sueño... Siempre sonreía. Nunca se enfadaba con nosotros, ¿a qué no? Sí, me acuerdo. Quería que lográsemos nuestro sueño. Lo sé. Lograr nuestro sueño. Sé que es lo que ella habría querido. No se puede renunciar a los sueños. ¿Eh? ¿Pero qué ven mis ojos? Esto sí que no me lo esperaba. Holly, ¿es tu propio corazón el que está haciendo brillar al radicario? Tienes el corazón hasta arriba de ambición. Debí habermelo imaginado. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? ¿Me puedo quitar un pedazo de corazón a mí mismo? Bueno, no se pierde nada por probar, ¿no? Y así cambiamos por una vez. Venga, muchacho. A ver qué pasa. Vale, allá voy. Ok, vamos a guardar corazón. No, este no. Guardar corazón. Dale. Veamos qué tanto. Muy bien. Tenemos ambición. Qué recule. Es que hay sensación más extraña. Ahora ya sé lo que han sentido todos los que nos han ayudado. Bravo, Holly. Ya sabía yo que valía la pena intentarlo. Espera, Phil. Quiero compartir una cosa contigo. Ok, vamos a hablar con Phil de nuevo. ¿Cómo puedes decir que tenemos que hacer realidad nuestros sueños? Por culpa de mis sueños estúpidos. Ahora tu madre. Venga, Holly. Dale un poco de tu ambición antes de que me dé un soponcio de oírlo. Sí, lo curaré con un torso de mi propio corazón. Oh, qué bonita la amistad. Entregar corazón. Ok, ambición. ¿Eh? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Siento una especie de... De calor interior. No sé qué me pasa, Holly. No puedo. No puedo dejar de llorar. Pero a la vez tengo una sensación muy agradable. ¿Sabes lo que es, Phil? Es mi madre intentando decirte algo. Te dice que nunca renuncies a tus sueños. ¿Que nunca renuncie? Eso es. Y no queremos decepcionar a mi madre. ¿Verdad que no? Así que tenemos que seguir adelante. Y tratar de hacer nuestros sueños realidad. No puedo decepcionar a mi madre. No lo haré. Tienes razón, Holly. Nunca me rendiré. Voy a luchar por mi sueño. Nuestro sueño. Te lo prometo, Holly. Phil. Voy a estudiar mucho. Ir a la universidad. Y algún día construiré un coche fiable en el que la gente pueda viajar segura. Ya verás. Y tú me apoyarás, ¿verdad que sí, Holly? Claro que sí, Phil. Aunque una cosa te tengo que decir, Holly. Si vas a seguir llevando esa ropa tan rara, no sé si quiero que me vean contigo. ¿Qué? Ah, esta ropa. Es que no es lo que parece. Que no, hombre. Si quieres ir hecho un esperpento allá tú. Bueno, me voy a hacer cosas importantes. Nos vemos, enano. Oh, esa es la amistad. Si te digo la verdad, Holly. No tenía ni idea de que pudieras coger un cacho de tu propio corazón. Pues sí, parece que ha funcionado a la perfección. Phil vuelve a ser el mismo de siempre. Llevo siglos esperándote. ¿Dónde está? Oh. ¿Qué qué? Un momento, ¿qué pasa? Holly Beth, te estaba esperando. ¿Dónde estabas? Sandra, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es mi casa. Sandra, ¿está aquí ahora? Sí, acabo de salir de mi casa. ¿Cómo habrá entrado? Está chupado. Puede abrir todas las puertas que quiera. Perdona. ¿Qué? Creo que no te he oído bien. ¿A quién dices que estabas esperando? ¿A quién va a ser? A ti. Tengo que decirte una cosa. ¿Olive? Creo. Seguro que estarás bien. Parece. De la pasé lo que pasé. Aunque te diga la verdad. ¿La verdad? Estoy preocupada por ti, Olivet. Seguro que no te va a pasar nada malo. No estoy muy seguro de qué es lo que te preocupa, Sandra. Pero mis amigos siempre me apoyan. Y sé que todo va a salir bien. No tienes que preocuparte por mí, Sandra. Bien. Ah, oye, Olivet. ¿Qué pasa? Yo siempre te protegeré. Solo quería que lo supieras. Vale. Pues gracias. ¿Qué te ha contado Sandra? Solo hemos podido oír lo que tú decías. Mia ha dicho que estaba preocupada por mí. Y yo le he dicho que los tenía a mi lado. Y que no me iba a pasar nada malo. Así se habla, Oli. Que se sepa que el alto gran maestro de los duendes está de tu lado. Jeje. Y no te olvides de mí. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero aquí seguimos. Al pie del cañón. Ja. Ni que fuera tan fácil olvidarte, Jairo. Muchas gracias por su ayuda. Ahora que Phil vuelva a ser el mismo de siempre. Vamos a buscar a Phil. Venga, de vuelta a Villa Cascabel. Ok, vamos entonces. Vamos a usar portal. De nuevo. Este va divertido. Rescatar a Phillip. Y bueno, ahora vamos por el ratón. Veamos qué tanto. Ok, volvemos acá. Hay que... ...seguir la estrellita. Y la estrellita... Bueno, vamos por aquí. Estuviendo por ahí la escalera de antes. Ajá. Por acá. Esta misma es. Veamos qué tanto. Ajá. A ver, por aquí era donde había un cofre. O era mi idea. Sí, no. Aquí está. Este cofre. Ah, pero es que aún no lo puedo usar. Ah, no. Mentira. Ya debería poder usarlo. Porque ya tenemos la... Este... La varita, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Ábrelo todo. Veamos. Uh, muy bien. Conseguimos unas escamas relucientes. Interesante. Aquí está el ratoncito. Ah, eres tú. Lo siento, de verdad. Es que he robado. Era muy... Eso que he robado era muy importante, de verdad. ¿Cómo? Menuda transformación, chico. Parece que este ratón es el alma gemela de tu colega. El problema es que... Ya lo he vendido. Les vendo las cosas a los tenderos locales. No sé qué puedo hacer. No pasa nada, Pip. Vamos a explicarle al tendero lo que ha pasado. Seguro que lo comprende. Oliver, lo siento. Vaya, veo que han vuelto. Ya hemos pillado a un ladronzuelo. Venga, retaco, suéltalo. Eh, ese trozo de madera... Eh, lo robé yo. ¿Qué? ¿Tan pequeñín y ya andas robando? Lo acaba de confesar, ¿no? El muy rata lo robó y después te lo vendió. No me he gastado nada del dinero, lo juro. Voy a devolver hasta el último Gilder. Vio que valora mucho este objeto y que su pérdida les ha dolido. Me sabe mal desprenderme de él, pero ustedes le darán un mejor uso. Oh, qué bueno que la devolvió. Una cosa menos en la lista. Hemos tenido suerte de que el armero haya decidido regalárnoslo. No me acabo de creer que te hayas entregado y hayas devuelto todo el dinero, Pip. ¿Y tú te consideras un ladrón? Que no soy un ladrón, se los digo. No fue más que un arrebato de locura. Lo siento mucho. Haré lo que sea para compensarlos, lo digo en serio. No pasa nada, Pip. Lo importante es que pudimos recuperarlo. Ah, se me olvidaba. Antes dijiste que robabas para lograr tu sueño. Así es, hay algo que me haría mucha ilusión, pero cuesta mucho. Necesito que interese a montones. ¿Han oído hablar alguna vez de las barrenubes? Son una especie de escobas voladoras que funcionan con magia, ¿no? No es lo mío. Pues a mí me vuelven loco, te lo aseguro. Desde que era pequeño, siempre he querido construir mi propia barrenubes. Quiero construir la barrenubes más rápida y la mejor del universo. No sé por qué, pero esto me recuerda a alguien. Y tanto, Pip. Piensa igual que tú. Construir algo que vaya a toda velocidad es muy emocionante. Bien, por fin alguien que me entiende. Gracias por escuchar este rollo que les he soltado acerca de mis sueños. Ahora será mejor que empiece a ahorrar. De manera honrada, claro. Buena suerte, Pip. ¡Oh, qué bonito! Ojalá le consiga su escoba voladora. Bueno. Ahora sí, hay que hablar con... Veamos nuestro rey, Timoteo, el gatito. A ver... A ver... Por aquí... Ajá. Y por allá. ¡Eh, gatita! Bueno, no me dijo nada. Ok, ya casi. Por acá hay unos... Hay un recado por allá. Y algunas personas me dan... Ah, por acá hay otro recado. Ajá. Algunas personas me dan... Tres, tu corazón. Ok. Vemos que nos cuenta el rey, Timoteo. Gatito. Me alegro de volver a verle, Miaugestad. Ah, han vuelto. ¿Cómo va todo? He estado tremendamente ocupado con ese pillastre de Constan... ¡Miaug! ¡Miaug! Si no me equivoco, eso que traen es el leño sagrado de Almujía. Así es. Y queremos pedirle un favor, Miaugestad. No hace falta que sigas, pequeña. Sé exactamente por qué están aquí. Así que el Abba Califa ha decidido confiarles el leño sagrado. Parece que ha llegado el momento de que los tres reinos se vuelvan a unir. Pequeño, deja que cumpla con mi deber real. ¡Wow! Eso fue rápido. Has obtenido una talla sagrada. ¡Ah, la has sido impresionante! ¡Miaug! No esperaban menos de un rey, ¿verdad? Muchas gracias, Miaugestad. Ha sido un honor volver a verle. Pero ahora tenemos que dirigirnos a Porcinia. Así que Marcacín es el siguiente. Pues espero que hayas estado practicando sus dotes como carpintero. Tú siempre murmurando entre dientes, Jairo. Porcinia es su próximo destino, ¿verdad? Tengan mucho cuidado. Esta ciudad mugrienta podría corromper sus corazones. Oh, qué mal que hable así de la ciudad de Jairo. Pero bueno. En fin, vamos a usar atajos rápidamente. Y vamos a la Porcinia. Ok. Esperemos que Marcacín pueda ayudarnos. Por aquí. Lo bueno es que hay un atajo. Lo malo es que aún así hay que correr. Pero bueno. El atajo creo que está aquí. Por acá. Vamos a la calle principal de Porcinia. Y bueno. El camino por el palacio es un poquito largo. Pero sí. Al menos acortamos algo por acá. Vamos. Eso es. Ahora por aquí. Piso las cosas de metal, Oliver. Por aquí. Ok, perfecto. Llegamos al castillo. Marcacín. Ya sabemos que está por aquí. A ver. Dios. Acá. Ábrelo, Oliver. Ajá. Ok. Yo camino otra vez. Bueno. Ya casi. Ya estamos. Aquí está Marcacín. Ajá. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, Marcacín. Necesitamos que terminen de tallarnos algo. Válgame. Menuda juventud. Es que ya nadie pide las cosas, por favor. Me encantan sus visitas. Siempre son de lo más animadas. ¿Has dicho que había que tallar algo? Sí, majestad. Estela se refería al clarín. Sí. Necesitamos que nos ayude a terminarlo para poder abrir un camino a través de la ciénaga infecta. Muy bien. Han venido al lugar perfecto. El clarín solo lo puede terminar el soberano de Borsinia. Pero me temo que hay un pequeño problema, ya que carezco de la habilidad necesaria. ¿Qué? ¿A qué se refiere, majestad? Para terminar el clarín, no basta con tener poderes mágicos. Se requiere también del talento para tallar los agujeros necesarios. Yo puedo usar los dotes de la magia necesarias, pero me temo que no soy capaz de encargarme de las cuestiones prácticas. ¿Están diciendo que eres demasiado torpe para terminar el clarín? No es cuestión de torpeza, se los aseguro. No, la habilidad necesaria se la pasa el emperador directamente a su elediru. Oh, ¿su padre falleció antes de poder enseñarle estas cosas? Entonces viajaremos atrás al pasado y le pediremos que nos enseñe. Vaya con la moza, como si eso fuera moco de pavo. El centro temporal solo se puede usar una vez. Ah, es verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos olvidan de alguien? ¿Eh? ¿Quieres decir qué? ¿De veras? ¿Posees la habilidad que necesitamos? Bueno, no puedo prometer milagros, pero mi padre me enseñó un par de cosas. Ah, sí, ¿tu padre también era de este reino? Nunca nos lo habías contado. Estela, what the fuck. Bah, no es nada. No me gusta darle demasiada importancia. Sí, Marcacín es mi hermano. Y mi verdadero nombre es Gascón. Ya está, ya lo he dicho. Ah, eso, ya lo sabíamos. Estábamos allí. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? ¿Lo sabías? Bueno, dejemos los detalles para más tarde. La cuestión es que mi padre me enseñó lo que necesito saber. Y nos lo dices ahora. Si hubieras abierto el pico un poco antes, no habríamos tenido que venir hasta porcina, cara de papá. Me temo que no es tan sencillo. La magia no es mi especialidad. Por todas las cochiqueras. Entonces al final no nos sirves de nada, ¿no? Eso no es cierto en absoluto. Ah, creo que sabes a qué me refiero. Supongo que al fin y al cabo no está tan mal tener un gran sabio superpoderoso por hermano. A ver, entonces Jairo y Marcacin tienen que... Tenemos que trabajar juntos. Si no unimos nuestros poderes, no lo conseguiremos, ¿verdad, hermano? Entonces tienen que hacerlo juntos. Así es. Y ahora basta de charlas. Dame el clarín. ¿Estás listo, Marcacin? Tenemos trabajo. Si, hermano, estoy listo. ¡Eso! ¡Eso es un gran esfuerzo! ¡Sí! ¡Eso es un gran esfuerzo! ¡Uuah! Muy bien, conseguimos el clarín. Por fin. Con esto, por fin, podremos abrir un camino hasta el castillo de Shadar. Gracias, Majestad. Y gracias a ti también, Jairo. Oh, no es necesario. Marcacin, ¿cuánto hace que no hacíamos algo juntos? Ja, ¿te acuerdas de aquel modelo de tanque porcino que fabricamos juntos? ¡Puah! ¿Un tanque de guerrinos? ¡Menuda guarrada! Ja, eso no te lo voy a discutir. Bueno, se atrevemos. Encontrémonos en lo que tenemos que hacer. Despejar la ciénaga infecta. El clarín es tan hermoso. Estoy deseando escuchar cómo suena. Estela, creo que deberías tocarlo tú. Sí, Holly tiene razón. Creo que es la mujer perfecta para este trabajo. Totalmente de acuerdo. A mí me encantaría hacerlo, pero desafío no queda gusto. De acuerdo, voy a tocar el clarín y abrir un camino a través de la ciénaga infecta. Seguro que lo consigues, Estela. Gracias, Majestad. Venga, Oliver. En marcha. Sí. Vamos a la ciénaga infecta. Ah, qué bonito. El fin con la irrompible de los corazones de los dos príncipes. Ha desbloqueado una historia del bandenekum del mago. Que es la flauta maravillosa. Hmm, interesante. Bueno, chicos, eso sería todo por ahora. Y en el próximo capítulo vamos a ver qué hacemos con Oliver y sus amigos. Y sí, por ahora lo dejaremos hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darles las gracias a mis patrocinadores. De corazón, muchísimas gracias por apoyar el canal. Y recuerda que si quieres ser patrocinador del canal y salir como tal al final de todos mis videos, así como otras recompensas exclusivas, puedes apoyarme en Patreon, dejar el link en la descripción. Por otra parte, si quieres apoyar el canal de manera totalmente gratuita, en la descripción de este video dejaré un link en el cual, al darle click, podrás apoyar el canal. Cada video tiene su propio link y me ayudaría mucho que hicieran click en cada video que viene. Cabe destacar que con un solo click por video es más que suficiente, así que muchísimas gracias si apoyas el canal de esta manera. Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta. Y si no te gustó entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin maná que se lo haremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. Adiós.